Música muchachos Sola, sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te arribí Sombras de duda y celo solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvidas lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvidas lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Arriba un gran de Tula, sí señor Mientras yo estoy dormida sueño que vamos Los dos voy juntos a un cielo azul Pero cuando despierto, mi cielo rojo me falta azul Y aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvidas lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvidas lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvidas lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Gracias, 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 muchísimas gracias